Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y hoy les tengo un video sobre cómo limpiar y lavar nuestros cepillos, ya que es súper importante para la salud capilar. La higiene no aplica únicamente a lavar el cabello, sino también a los accesorios y utensilios que se usan para peinarlo. Es por eso que incluso ya les subí al canal un video sobre cómo limpiar nuestras planchas alaciadoras. Les dejo el video sugerido en la esquina superior derecha. Yo utilizo dos tipos de cepillos. El rosita que ven es mi cepillo de diario para peinar y desenredar el cabello, el cual requiere de una limpieza semanal o cada 15 días a lo mucho. Mi cepillo doble lo uso únicamente cuando me alacio, digamos una o dos veces por semana, por lo cual trato de lavarlo cada mes aproximadamente. Después de cada peinado siempre trato de retirar la mayor cantidad de cabello que le haya quedado con los dedos, pero cuando le hago la limpieza profunda les quito todo con ayuda de esta herramienta. Les dejo el link de compra en la descripción de este video. En un recipiente en donde quepan ambos cepillos agrego el jugo de un limón completo y como una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Agrego agua que previamente puse a hervir y meto los cepillos. Lo importante es que el agua cubra completamente la parte en donde están las cerdas. Muevo los cepillos entre el agua para así dejar actuar hasta que el agua esté completamente fría. Van a notar que toda la suciedad ha salido. Después enjuago los cepillos y con mis dedos trato de quitar los residuos de entre las cerdas, aunque igualmente podrías pasarle algún cepillo de dientes que ya no utilices para asegurar una mejor limpieza. Por último los dejo secar todo el día sobre una franela en un lugar ventilado y así es como yo limpio mis cepillos para que no acumulen polvo, grasa o suciedad. Espero que este vídeo les haya servido y gustado mucho. Por favor déjenme su like o algún comentario, duda o sugerencia. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye!